Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y pertenezco a la empresa Todo Música. Me gustaría mostrarte algo que ha sacado Shure al mercado, realmente un sistema inalámbrico UHF de muy buen precio. Ha bajado en estos días un 27% el valor, así que realmente es importante que sepas cómo funciona este producto para que puedas adquirirlo. El producto PG24 viene con una cápsula PG58 de muy buen sonido. Viene obviamente el sistema completo de mano y viene también el receptor junto con su transformador original y su pipeta. Vamos a escuchar cómo suena. El sonido del micrófono realmente es muy bueno, tiene muy buenos agudos, tiene muy buenos graves. Realmente no vas a escucharlo por los parlantes que tienes en este momento en la computadora, pero realmente te invitamos a que puedas escuchar el muy buen sonido que tiene el micrófono. Pero también vamos a ver el tema de la transmisión. Vamos a ver si realmente funciona lo suficiente como para el alcance que vos necesitas. Vamos a ir hacia la puerta. Vamos a pasar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Me voy a ir hasta enfrente. Y vamos a ver si realmente sigue sonando como debería. Espero que me estés viendo. Realmente el sonido es excelente y realmente la transmisión no se corta en ningún momento. Es UHF, así que vas a escuchar siempre muy buen sonido sin interferencias. Podés usarlo con varios sistemas a la vez. Se puede usar hasta 12 sistemas simultáneos. Vienen 3 frecuencias diferentes y tienes 10 frecuencias para seleccionar en cada uno de los micrófons.